¿Qué es la exposición de retratos? Me aseguro esta exposición de retratos. Mi experiencia son 80 viajes a lo largo de 5 continentes, 36 países y miles y miles de fotografías hechas en todos los rincones del mundo. Esa es mi experiencia, mi viaje y esa óptica que he dado en la charla, de cómo enfoco yo la fotografía antropológica, de cuál es mi técnica, entre comillas, para que la gente se anime a ver a través de la cámara el mundo de otra forma. Los primeros fotógrafos viajeros se dedicaban a retratar las escenas, la gente que veía las actividades para darlas a conocer. Un par de fotógrafos americanos llegaron a la zona con la intención de hacer un libro sobre los Zulman y documentarlo con fotografías y luego evitarlo. Tenían el encargo de una editorial americana. Reunieron a varias poblaciones, les hicieron fotos y les pidieron que se adornaran más, que fueran más llamativos y los niños, a ver cuál era más imaginativo, se adornó con flores, plantas, con todo lo que pillaron por ahí. Y bueno, tiene un reportaje muy llamativo, se vendió muy bien. Y actualmente cuando los turistas vamos al sur de Etiopía y los niños ven a una cámara, corren rápidamente a disfrazarse para que los fotógrafos les paguemos unas monedas por su fotografía. Pero realmente no forma parte de la cultura tradicional Zulman adornarse con tantísima parafernalia. A muchos turistas les gusta ver y fotografiar las mujeres jirafas, porque son más llamativas que las mujeres que no llevan este cuello adornado. A la mayoría de turistas les molesta ver a los Masais hablar por móvil. Les gustaría verlos cazar leones con sus lanzas. Y no ponen reparo en que los niños se disfracen para sacar fotografías llamativas. ¿Cuál sería la postura del fotógrafo interesado en la fotografía antropológica o social en estos casos? Pues desde mi personal punto de vista y mi experiencia como fotógrafo, no debe tomar partido. Yo no tomo partido. Por lo tanto, en todos los casos, yo fotografío lo que hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!